En este vídeo quería hablaros del shampoo de Lush, Squiky Green. Dije que cuando lo llevara usando un tiempo, pues haría un vídeo explicando cómo me ha ido y todo eso. Yo antes tenía un problema en el cuero cabelludo y era que se me descamaba. No es lo mismo que caspa, era simplemente que a los dos días de lavarme el pelo, pues empezaba, se me escamaba un montón, escamitas así. Y claro, tengo el pelo oscuro, pues estaba hasta las narices, se veía horrible, parecía caspa. Y yo no soy partidaria de lavarme el pelo cada dos días, porque se reseca mucho, se estropea, yo lo lavo una vez a la semana solamente. Y pues estuve casi dos años probando shampoos diferentes, buscando y buscando y buscando, y de peluquería, de marcas comerciales, nada. No me funcionaba absolutamente nada, siempre a los dos días. Empezaba con picores y se me descamaba un montón. Entonces aprovechando que mi madre se fue de viaje a Madrid, pues le pedí que se pasara por la tienda de Lash. Como había escuchado que los shampoos son súper buenos y no sé qué y no sé cuál, digo, bueno, pues quizá tienen algo que me vaya a funcionar. Y entonces ella fue para allá, les explicó mi problema y le recomendaron pues este shampoo, el Squiggy Green. Mi madre me lo trajo y la verdad que yo esperaba que me hiciera efecto, pues no sé, a los 3, 4, 5 lavados. O sea, al mes de usarlo, más o menos. Pero es que desde el primer día, ya está. O sea, me cortó el problema de raíz. Lo llevo recién lavado, de anoche. Es que me encanta como me deja el pelo, me lo deja con volumen, me lo deja suelto. Bueno, no me he hecho absolutamente nada, por eso está un poco así a lo loco. Simplemente me lo lavé y lo dejé secar al aire. Creo que ni me he peinado. Y eso, la verdad que estoy súper, súper, súper encantada con él porque me deja el pelo súper limpio. Ya digo, el problema me lo ha quitado completamente. Me noto el pelo con muchísimo más movimiento, muchísimo más volumen, con un montón de brillo. Ahora no se ve mucho porque no me da el sol, pero brilla muchísimo. En definitiva, me encanta. Y dura muchísimo, lo tengo ya dos meses y es que está prácticamente como nuevo. Lo que hice, como visteis en el haul, me cogí también el Godiva, entonces voy alternando. Un día uso uno, otro día uso otro. Y la verdad que estoy encantada con los dos. Ya haré, como todavía no lo tengo suficiente tiempo, el Godiva, esperaré un par de semanas y haré el vídeo con él. Pero también me deja el pelo súper bien. Este quizás lo seca un poquito, te lo notas un poquito más seco de lo normal. Pero bueno, como condicionador estoy usando la crema americana, también de Lash. Y me encanta, es una pasada. También haré otro vídeo con ella. Te deja el pelo con un olor. Fresas, vainilla, buenísimo. Este, la verdad huele a campo. Huele a hierbas, a campo. No es un olor desagradable para nada. Huele a hierbas. Tiene romero, mortiga, bastantes hierbas para que te ayuden a reequilibrar tu cuero cabelludo. La pastilla costó 7,95. Que teniendo en cuenta lo poco que se gasta, me parece muy económico. Muchísimo más que cualquier otro bote de champú en líquido. También yo pensaba que me iba a costar lavarme el pelo con él, aplicarlo, lo que sea. Pero para nada. Simplemente te pones en la ducha, te frotas un poco en el pelo mojado. Y es que sale un montón de espuma. Es que da gusto. O sea, no es nada complicado. Con dos veces que te hagas así, ya hace un montón de espuma. Y bueno, aparte para su conservación me cogí la cajita esta. De Lash. Creo que me costó 4 con no sé qué. Entonces lo tengo aquí guardadito. Eso sí. He leído algunos comentarios de algunas chicas que dicen que se les ha gastado pronto. No sé qué. Pero es que hay que saber usarlo. O sea, después de haberte duchado con él, tienes que dejar que se seque. Tienes que dejarlo, pues si puedes al aire libre, en el alféizar de una ventana, que se seque. Por un lado y por el otro. Perfecto. Y luego ya lo coges y lo metes en la caja. Hay chicas que es que lo dejan directamente donde la ducha. Que siempre está húmedo, un ambiente húmedo o en el baño. Sin taparlo, sin hacer absolutamente nada. Entonces claro, normal que se te deshaga antes. Porque si está en constante humedad, se derrite. La conservación es esa. Si no tenéis esta caja, no hace falta que tengáis esta caja. Después de que se ha secado bien, lo ponéis en papel de aluminio y lo guardáis en un sitio que esté seco. Que no sea un ambiente húmedo, como el baño. Y bueno, pues creo que no me queda nada que decir. Eso, pues estoy súper contenta con él. Me encanta como me deja el pelo. Es que me lo noto eso con muchísimo movimiento. Es muy bonito, muy suelto, brillante, mucho más sano. Incluso yo diría que me crece más rápido. Nada, entonces lo podéis encontrar eso en Tiendas Lash o en la página web. Yo normalmente compro en Lash España. Hay otras chicas que dicen que si lo compras en Lash UK, Inglaterra, te sale más barato a la conversión y no sé qué y no sé cuál. Pero yo de aquí de España estoy súper contenta porque me llega en 24 horas prácticamente desde que hago el pedido. En 24 o 48 horas, pero las dos veces que he pedido, en 24 horas... O sea, al día siguiente ya lo tenía. Depende de a qué hora hagáis el pedido, claro. Y los gastos de envío no me parecen excesivos. Creo que son 4,95 los gastos de envío. Y siempre me mandan o muestras o un perfume. La primera vez que pedí me mandaron un perfume y una muestra de El Sampu Cocomanía. Y la segunda vez me mandaron otro perfume más grande. No sé, yo estoy súper contenta con Lash España, la verdad. Además, te mandan todo súper cuqui, envuelto, con notitas escritas a mano y... No sé, yo prefiero comprar en España, la verdad. No sé si será tanto el cambio del dinero. Yo creo que lo estuve mirando. Tampoco era un cambio tan, 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 tan excesivo. Además, es que es eso, te mandan muestras y... Además, leches, producto nacional. Mejor que se lo lleven los de España que los de por ahí. Pues eso, para comprarlo, tiendas Lash o en la página web Lash.es. Ya vosotros decidís si preferís comprarlo en Lash UK o Lash España. Yo con Lash España estoy súper contenta. Además, es que me llamaron por teléfono y todo porque pedí una mascarilla fresca y me llamaron. Ah, era para recordarte que has pedido una mascarilla fresca y que en cuanto llegue la metas a la nevera y tal. Súper bien, muy atentos. Y a mí, la verdad, ese servicio me ha gustado mucho. Así que, prefiero España. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No para de tocarme el pelo. De ir haciendo más con todas las compras que he hecho. Que la verdad, todo lo que he comprado me ha encantado. Me hice un segundo pedido. De ese no me dio tiempo a hacer haul. Pero pedí una pasta de dientes de esas en pastillitas. Pedí muchas cosas. Así que no haré vídeo de haul. Pero iré haciendo los reviews de cada cosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente.